Ahí tenemos a Belorio, allá es riquito y allá aquel pelando ¿Cuánto quieres por eso? Me gusta para 3.000 Es más, es más, no, no, yo no cambio como aquí Dile que le doy a aquel y cuánto me pide de arriba este ¿Tú quieres completo el 1 o...? No, tú no me pelas tan bajito, así como tú ¿A él le gusta a Mandi de la mitad? Sí, Mandi está bajito Sí, bajito, ¿no? Como mismo te pelé yo la otra vez Así como está Mandi Así es mi mami, venga así como tú Pero a Mandi le encanta de la mitad matrán ¡Ay, Dios! ¡Mira qué cojones que me están gustando el peluquero! Este es el maricón Me están gustando el peluquero, compadre ¡Y se me paró, mira! ¡Se me paró! ¡Mami, Dios mío! ¡Mami, Dios mío! ¡Me voy a formar! ¡Oye, se me paró, hombre! ¡Si ya así me voy a formar! ¡Si ya así me voy a formar, Mandi! ¡No, fómate! ¡Hacele aquí el puló del negro! ¡Esto es con pasión! ¡Yo me he roto! ¡Ay, esto es el mío! ¡Y mira! ¡Esto es el mío! ¡Eh! ¡Mira para eso! ¿Y qué haces aquí, compadre? ¡No, es pinga! ¡Préstamelo para acá! ¡Préstame que esto! ¡Yo lo que todo jugo! ¡Yo lo que todo jugo! ¡Yo lo que todo jugo! ¡Préstame cosas! ¡No, a serio! ¡Respeta a los peluqueros, compadre! ¡Pero no ves de pinga! ¿Mandijeo, no? ¡Pero no ves de pinga! ¡Pero no ves de jeo, pero es peluquero! ¡Pero no ves de pinga! ¡Y a quién le dan pa' dónde las poñas! ¡A los chavalcos de escuela! ¡Ah, en escuela! ¡I love you! Serio, tú no te perdabas hace rato! No, ni se baña en una pinga, está contagio con Luis. ¡No, a serio! ¡Ya hablaron mierda! No, no, no huele como Luis, pero... ¡Apeta un poquito, bueno, que duye! ¡Si! ¡Oye! La máquina es corta. Yo compro el jabón ese, el sope, compadre. Hoy viene la familia va a comprarlo y yo dice... Ahí ves que lo hay ahí. Ahí yo casi, carpo ahí. El luz no es eso. ¿Sabes por qué lo que pude? Pues como lavo los cazones. No es como lavo los cazones. No es como lavo los cazones. El jabón es fingado. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No, pero ahí le falta. Le mata el parajarlo. Ya lo termino, cuando tú ves aquí... Pero esto lo bajaste. Una pila de pelo con un cojo. Yo tengo que bajarme casi todas las semanas. Yo tengo que bajarme. Él tiene que dar 100 minutos al ser... ...que él tenía años. ¿Quién? Estábamos haciendo unas piezas. No, 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 no. ¿Está ubicada la cerveza todavía? Mírala aquí. Ya está caliente, ya. Pero si está caliente... Mira, mira. Se puso toda la vida de la... ...de su pelota, ¿no? Mira. ¡Mira, Seri! ¡Mira! Tremenda mierda. ¡Tremenda mierda es tu mamá! ¿Qué te pasa, tío? Reque, que estás en el pingo. No te la déjame meter. Al cabrón con la pinga en la cara. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Este es el maricón, compadre. ¿Le gusta todo eso? Pues yo no había visto ahí... ...la papa rellena... ...la vi hoy. ¿Qué le vas a hacer? Ya, ya, ya. ¿Qué le vas a hacer? El ñurca se llevo un pollo viejo y que te llegara dos semanas. Dos semanas y media, eh. Dos semanas se lo llevan, que se lo llevan. Uy, no te la dé pinga. Va a matar a ñurca. Vamos, con el pan. Nunca te la dé pinga. Pregúntale a los velores que le pidió que le llevan. Tío, ¿eh? ¿Te lo imaginas? ¡Ay! No da bollo, no da nadie. El pueblo lo tiene a bollo. No, no. Y si lo da tampoco, me lo cojo, compadre. No, que lo tiene a bollo. Ese es la más tuba que te mete ahí. Está grabando. Está grabando. Eh, después que termine de grabar, eso se habla ahí. Hable, hable en mierda. Oye, Totico, te ves bonito así, compadre. ¿Se ve mejor con el pelo bajito o se ve? Te ves bonito así, Totico. Sí, nosotros somos mulapico fico, tenemos el pelo bajito. Me gusta así. Claro, serio, claro. Hola, hola. Si vas con móvil y que te pongan los dedos, te veo más bonito. Mira, el pelado... ¿Cómo se llama eso? Que se pelaba así, que se hagan las bollitas aquí como de él. ¿Cómo se llama? Pelaba la malanguera. ¿Cómo se llama? La malanguera. Ah, mira, mira, mira. ¡Ay, mira! ¡Téante yo, lo peco! ¡Téante yo, lo peco! ¡Ele! ¡Cállate! 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 Un niñ mia buscada. Un niño buscada. Hace reír, a juguérsel pelada. Que si yo me veo aquí el tiempo, ahora los años me veo con la graza de galleta de mi muerte, yo... ¡Ah! ¡Pállate! 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 ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Y luego. Si tú te quedes así va a estar vivo. Ahora va a estar diciendo que esta espinita, que sería que vamos a quitarlo. Ahí estaba Luis dándole con su enla negrita. Que le metieron al lijo preso. Y no sabes porqué metieron al lijo preso. El niño es el pasillero. ¿A quién? Y estoy dándole con su enla. Una negra fea que había ahí. ¿Y? No, me llamó. Cuántas hago, cuántas hago? Y cuando lo metieron preso, porque en algo malo andaba, con vías. No, era el canguero. Ah, para ensayar, para los hijos. Ahí, ahí, esa, ahí, ella tiene una bolita. Es que esto no tiene ni cepillito para... Vea, ¿ustedes cepillito? No tiene nada, ¿no? No, debes de visitar relaciones diplomáticas con el niño otra vez. ¿Con el niño? Si, ya no me puedo dar en pintura. Toteco, Toteco. No te metes ahí, que vamos a salir más. ¿Con Diego, dónde te metes ahí? ¿Y ella metió un hoyo, eh? Bueno, eso me gusta. A ver, a ver, a ver. Le decían que a Antonio le quitaron las ervas. Le están quitando las ervas y vamos a tener problemas. Ahí no se falta algo. ¿Y a para cómo se puso el nombre mío en el cuello? ¿Quién, niña? Sí, Ricky. Entonces, López, López. ¿López, tú tienes que cuidar Diego? No, no, entonces en el nombre tuyo, que López, ¿cuánto es López por ahí? ¿Se puso de Jennifer López? ¿Se puso de Jennifer López? Puede ser Ricardo López, puede ser Mandy López, puede ser Gustavo López, puede ser Ricky López. No, no, no. Yo no sé cómo... Yo no sé cómo... Yo no sé cómo... Este número no está bueno. Oye, oye, el número. Y todavía no había visto en banco una guía con la Ricky. Oye, oye. Saluda guía, ay, 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 ay. Ricky tenía un huele, pero un huele de pinga de los ojos. ¡Aaah! Dicen, patasos, patas, los cojones. Estaba hablando yo con guía y eso ahí. El coño, el que... La pincha, que se vila Ricky. Yo no he cogido contigo, no. Yo no, contigo no. ¡No! Conmigo no. Y el que pinga de la que te va, tú quieres que te entre galleta aquí, cajate a la boca. Yo no he cogido contigo, ya. Yo no he cogido contigo, ya. Conmigo no. Conmigo no. Este está diciendo que te falta. Tú le faltas. Y el que pinga de la que te va, tú quieres que te entre galleta aquí, cajate a la boca. Yo, yo, yo no he cogido. No, yo tampoco. Que posibilidad, tú fuimos a entrar en la nota. Yo igual. Nunca leí ni la ponga ni la mamasa. Cuando andaba con Patricia para arriba abajo. Y nunca yo, nunca leí. Un día fuimos volados. Yo, Joaquín. Y estaba Alberto. Escucha Alberto. Alberto en militar. Sí, Alberto también. Estaba ahí en aquella, en aquella trilla. Allá donde vivía Iván. Iván el negrito. Sí. ¿Te acuerdas que llamé? Y estaba el dedrón. Él te pusiéndome a Antonio. Oye, oye, no, no, no. Y aquella enseñándome la chorta, la zeta. Cuando estaba más jovencita. Esa de lo que estaba hablando. Y cuando aquella estaba más joven. Y dije, oh, no. Y yo, no. Madre, ya te descaro. Que tú, que ya te descaro. Que tú lees. No, no, no. No, no, no. No te hagas más. Que tú, que tú, que tú. Ojoito, la vieja es la que te andaba buscando. Dale un besito en la casita. Mira, mira el cierre por aquí. Ay, yo. Ese peluqueo me gusta. No, ojoito, si entiendes. Manny, si no entiendes. Manny, si no entiendes. Quédate, cabrón, que tú. Ojoito, mira el cierre por aquí. Ojoito, lo que quiere saber de arriba. Sí. Y una lucha con Riquita. Ya. 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 Ahora me gusta. Ay, yo. Cállate más tu cepillo y evitale tu pelo. Tienes que bañar tú. Váganme otra vez. Váganme aquí de chichones. No, estos chichones son de fábrica. No, eso, eso... Eso ahí no es de fábrica. Eso no se puede hacer nada. Eso ahí no es de fábrica. No, pero mira ahí el corrito ese que tiene aquí. Por eso mismo. Por el rato ahí, vea. Bueno, eh. ¿Cómo no lo haces? ¡Manny, qué fin que él se va a pelar! Que es buena contigo, ¿sabes? Pero no te muevas, Cere. Que fin que... Después le echa la culpa... Al peluqueo. Le echa la culpa al barbero. Tiene que ser para arriba porque el pelo es... Igual que Juan Carlos. Juan Carlos se pelaba conmigo. Y él tenía un hueco aquí. De la gafa. Y cada vez que lo pelaba... Coño, pero qué, no nomás. Emparejame. ¿Cómo te voy a emparejar el hueco? Ese hueco de fábrica no lo podía emparejar. Mira que yo traté de cortarle el hueco. Chucky, Chucky. Chucky, Chucky. Ese hueco diabólico. Ese hueco. Llega Chucky, Chucky. Ese hueco. Ese se lo puso... ¿Toni? ¿Dónde la ropa? Sí, papá. No, no, Tony no fue. El primero que le dio eso fue... Este... Mulatico este que se fue. ¿Quién? Richard. Richard. ¿Vos sí, coño? ¿No sabías de esa? Eh, Richard trae el chavalito. ¿Eh? Vamos a empezar. ¿Y dónde está Richard? ¿Por allá por Florida? Tampa, Tampa. Yo lo cojo en la Tampa, Tampa, sí. La mayoría está para Tampa. Casi todo. Pero aquí no es el tabanero. Jajaja. 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 Toto, ¿estás así? ¿Cómo están los CD y todo? ¿Estás de pica? Es que hay billete, compadre. No sé, sí, sí. Con un poquito de música ahí, loco. No, si no, no. Ahora cuando termine grabar. Hay que sacar la... El equipo para poder. Ya le digo, ponemos ahí. Está mucho rico, eh. Jajaja. ¿No trabajas hoy? Toto. ¿No trabajas hoy? ¿No trabajas hoy? No, 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 no. ¿Sabes por qué tú me tienes eso para el piso? El sábado, no, no. El domingo va para la iglesia. El domingo. El domingo. ¿Para qué iba a llevar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vi los otros vi en la gasolina de La Braga con Elizabeth echando, acción, ay, el chavaco tuyo. Y una cara de madre que, mira, que una intriga de piña. Mira, bro. Amándelo a la vi, amándelo a la sociedad mía. Amándelo a la sociedad mía. Amándelo a la sociedad mía. Amándelo, está adentro del carro. Está adentro del carro, si está. Esa chavita está... Chavita está... Este machito está loco ya. Está tan grande ya. ¿Viste cómo se le fue la batería? Tranquilo, sí, pero pateaba, pateaba. Patinate, Merti. Pero si él sabe que yo soy maricón. Patinate. ¿Qué quieres que yo le diga a todas las veces? ¿Me callo o sigue? Ricky, Ricky. Hola. Oh, my God. No, no, estoy aquí en la casa. Se inscribí ahí en un sorteo que hicieron ahí en la compañía. Sí, Luis está en la tienda. De un carro que están vendiendo ahí en Sub-Veloid. Oye, el número ahí, no sé, se me olvidó, men. 20 pesos tiradas a Manantí, ¿no? En el primer lugar se lleva el carro, en el segundo lugar se lleva el televisor, y se lleva el movimiento bajo. Está bien. Sí. Si le ganan un carro, va a estar vendiendo esa guía. No encuentro un compradores, o sea, un coleccionista, y se lo vende para ti. ¿Para qué tú quieres el carro de ese hijo allá? Jajaja. Con 79 mil millas de hice. No importa lo que tenga, pero un coleccionista, un coleccionista. No lo agarran por las millas, lo agarran por los años. ¿Qué es? No, no, no. Esa misma gente que tiene un carro ahí dentro. Al pieba, al pieba ahí. Si. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Teta para. Ah, ya la tiene para abajo. Déjamela. A Dios o a nosotros. Déjamela. Manny, yo tengo más tetas que esas garras, ¿no? Tú estás más bueno o qué? ¿Eh? Vamos a caler el panty, vamos a caler el panty. Este es Manny, es pato. Manny, tú no vas a cambiar nunca la batería, ¿sí? Esta gente siempre está criticando a los que son gays. Este es el mante de barrio, está así. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Serio, el fin que no los tengo aquí en realidad. Pero Joaquín, estate quieto, compadre. No, no me paguamos. Yo tenía un bombero en el coque, que me voy a llamar por aquí y me quedaba por aquí. ¡Pum! ¡Cojón! ¿Y dónde va? ¡Ya está manchando los bomberos eso! Manny, cojón, no te voy a. Si, yo te hacía por aquí unos balas y unos colos. Porque cada vez que se mueve, ya está sudando ya. Ya, mucho antes de lo que pasa, ¿no? Vamos. Ya, ¿qué haces? Vamos. ¿Vamos a tomarlo, Mati? No, tú me vas a llevar por mi casa. La covina Luis, no quiere tocar la pinga. Los otros dicen, no aparecen que hace flaco porque le gane siempre con Luis. ¿Ya te lo toco? Vamos más uno y pinga. El cobrante no está jamás. Ya vienes a tocar la teta. Yo sabía bien, yo sabía bien que aquí había un bugarrón. Hay un regalo de pluma ahí y de pinga. Dejaste la regalo de pluma ahí. Es la suerte que no soy yo. ¿Cuál es el problema tienes tú con los bugarrón? Es un regalo de pluma ahí, pinga. Ya van a joder ahora. ¿Y cuánto juega la ampalla de la ampalla? Cuatro. ¿Cómo pones? Doscientas cabillas. ¿El qué? El ampalla de la ampalla. ¿Cuándo? Oí está ampallaando a mi marinelli. ¿El marinelli? Voy a verlo. ¿Oí están jugando? ¿Pero cuánto hay que pagar? No, no, no. Siempre hay que pagar como siempre. No, no, no. Es la high school. No, sí. A vos para allá, a vos para allá. Ya, ya, ya. El marinelli es uno de los River Hub. El marinelli es de la ciudad. Sí. No, ya sé, ya sé. Cuando eran los River Hub, sí tenía que pagar petrol. Uy, pues esa cabilla es que pagar como once bolas. O sea, ¿Cuál era esa bolas que quitaba las pelitas y las orejas? Por padre, ya está tranquilo tú. Pues que las orejas se te pueden quitar con un corta uñas, chico. ¿Ese es que no se quita? Ya se tiene que darle el duro. Pero que me robó la que tú me regalaste y me dejó la loca picca de esas. Eso sí era un baladol. O sea, así cojones. Y para el bigote, para recortar el bigote a la junta. Esa es la mejor para que yo. Ustedes están jugando aquí a los chamaquitos, aquí en la High School? La High School. Esos no van a jugar tan duro. No, sí, sí. No, juegan bien. De ahí van para la tripula A. Y ahí viene ese empece y tú también, no? No sé si va ese empece. Lo voy a vender porque es todo el día. ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa la tripula? Tiene High School. Ya los chamacos ahí ya los firman ahorita? Sí. Por eso no la quito los firman. Sí. El que tiene. Ya, ahí va para tripula A. Ahí lo firma para tripula A. Para la casa. Para el colegio. Para el colegio. Ya en el que ellos le pagan el estudio. Es la verdad que tiene un chamacos aquí como firman. El hijo de Garza. Lo firmó Washington. Pero como aquí también llega de fin ya. Y me dijo, wow, pesado, no? Es que hemos animado a caminar. Ya, ya. Es una vez que este manco realmente viene esa mierda allá. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya, ya. Ya, 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 ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. I don't know, but... Me cae esta guaya y te quedo sin gas Claro, no te metas con el negrito Esta gente quiere jamás Más de cosas